¿Qué es el señor? La facha del señor es impresionante. Te digo, un luquete increíble. ¿Quién es, Marcelo? Le trajo un regalito. ¿Qué es esto? Una cera para el pelo. ¿Una cera para el pelo? ¿Me lo habías hecho pelota? No, tengo una empresa de cosmética. ¿Tenés una empresa de cosmética? Sí, así es. Muy bueno, muchas gracias. Le voy a dar a Vici, a mi peluquero. Perfecto. Perdón, ¿qué sos? Modelos muy facheros, Flaco, este. ¿Qué onda, Ricardo? Es actorio. Salomones se está yendo. ¿Laburás? Sí, laburo. ¿Qué sos muy amigos con Ricardo? ¿Qué onda? Sí, somos muy amigos hace cuatro años. Es actorio, va a estar en Fortuna 2. Pero, perdón, el guante. Parecés Lola Ponce en hombre. ¿Por qué el guante? ¿Es un luquete? Sí, es un luquete, tipo rockstar. Perfecto. ¿Baila también? Ponele algo. ¿Cómo? Me gustaría que me des un lugar para bailar algo. Perfecto, perdón, muy bien. Héctor sos, ¿no? Joaquín. Joaquín, ¿qué apellido? Starosta. ¿Starosta qué? ¿Lo cucurucho que yo comía? Sí, mi abuelo los inventó. ¿En serio? ¿Lo cucurucho de Tarosta lo que yo comía? ¡No, el tarosta! Perdón, pero yo lo que te voy a decir, esto es un programa que, bueno, al salir en vivo, digo, ¿te animás a bailar un cachito o no? Sí, ¿por qué no? Vení un minuto, Héctor, por favor. Joaquín, perdón. No, Ricardo, no se vaya. Perdón. ¿Qué ritmo baila? Mirá que delante de los 16 mejores... DJ, algo de eso. Un DJ, algo de eso. Chicos, no vamos a traer a David Guetta, pero... ¡Uh! ¡Es Michael Jackson! A ver, Marcelo. Pero primero, mirá el luquete. O sea, primero que te digo, yo tengo los zapatos de Ricky Sarkani, que son mi amigos, me encantan, pero mirá, mirá primero, el señor tiene unas zapatillas, marca... Prada. Prada. ¿Tienes llevado más que a Miami? Sí, sí, varias veces. ¿Con Ricardo? Sí. ¿Integrás los gatos? No, no, por favor. No, no, digo, porque Ricardo viaja siempre con 5, 6 flacos, ¿están con él? Yo era uno de los modelos de su marca de ropa hace un tiempo atrás. Perfecto. ¿Y el guante es de luqueo? El guante es de 6, puro style. Muy bien. Señores, chicos, a Federico Ruiz, ¿tenés algo así remixado, onda DJ? ¡Oh, wow! ¡Oh! ¿Dónde está Ricardo? Es para llevarlo. ¡Por Panamericana! ¡Ahora que vale! Por un cachito más, con la mocha de Yolanda Bicul, esto. Igual que el otro. Igual a la de Vélez. Pero ellos son botines, más bien. ¡Hacé lo mismo, Marce! No, esperá, pe... ¡Uy, bueno! Es grande, lo vamos a... El 6 de noviembre lo vamos a ir a ver a Giba con los Black Eyed Peas. ¡Impresionante!